Música Cuentas pendientes tus talentos de repente Las cosas que viviste y vivirás Te espero en el cruce y allá decidimos Si cara o cruz, si suerte o destino Si está todo escrito o si escribimos de más Música Y al final camino solo Y aunque de vueltas no hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan y cuentan Que estamos acá